...con el Dr. José Luis Núñez en el ICM y nos va a hablar justo de su primera tesis que es ondas gravitacionales por creación de óperas negras. Entonces, bueno, la dejamos con ella y espero la disfrutar. Bueno, primero gracias por venir. Bueno, ya me presento. Quizás ustedes hayan estado oyendo mucho de ondas gravitacionales, ¿no? Por los tiempos en los que estamos. Justo el día de ayer se anunció una nueva detección de ondas gravitacionales y voy a mencionarlo un poco porque no me parecía bueno empezar recordando eso. Voy a explicar así mi presentación. Voy a empezar con la motivación y la detección de la última onda gravitacional. Voy a hacer un breve esquema de qué es la relatividad general, cuáles son sus idades principales. Después voy a hablar teoría de perturbaciones porque es lo que yo utilizo dentro de la relatividad general. Después voy a explicar qué son las ondas gravitacionales, cómo se deducen, cuáles son sus propiedades más principales. Y algo que a lo mejor no les suena mucho es el formalismo de Neumann-Penrose. Pero es un formalismo que genera unas ecuaciones equivalentes a las de Einstein. Entonces voy a explicar cómo se obtienen. Y finalmente voy a aplicar todo esto visto en los puntos de 4 para arriba para mi caso de estudio, que es una ecuación de perturbación para phi4. Y phi4 lo voy a interpretar como la onda gravitacional y ahorita voy a decir por qué. Finalmente voy a decir cómo se resuelve la ecuación y qué resultados tiene y qué implicaciones. Y bueno, un poco de conclusiones. Entonces bueno, para empezar, a mí me parece que estamos en una época muy muy interesante para la física. El poder por primera vez en la historia del 2015 a la fecha detectar ondas gravitacionales es algo que no había pasado nunca. Habíamos podido detectar todas las ondas electromagnéticas de los procesos más sorprendentes del universo, pero nunca las ondas gravitacionales. Entonces las ondas gravitacionales son tan pequeñitas que es muy difícil detectarlas. Entonces lo que vamos a detectar de ellas son solamente cuando provienen de fenómenos altamente energéticos. Los más violentos del universo como es la colección de dos agujeros negros, el mismo Big Bang, colección de estrellas de neutrones. Justo esta foto es como una obra de arte sobre cómo alguien piensa una colección de estrellas de neutrones. Hasta la fecha ha habido cuatro detecciones de ondas gravitacionales por LIGO. Se llaman GW, Gravitational Waves, y siguen los números, son la fecha en la que se detectó. Entonces la primera fue el 15 de agosto del 2014, después fue el 17 de enero de... Justo esta fue el 4, ahí ya me confundí. Bueno, 2015, 2017 y 2015 también. Y finalmente la otra de 2017, que es la fusión de dos estrellas de neutrones, que por primera vez se observó un suceso que nunca se había visto, que es la generación de kilonovas y rayos gamma. Entonces la importancia de esta última detección es que estuvo acompañada la onda gravitacional por la onda electromagnética también. Entonces justo LIGO dijo, en tal lugar está pasando algo extraño, y todos los observatorios del mundo se voltearon a verlo. Virgo fue, fue Hubble, fue la NASA, y entonces tenemos una observación muy bien detallada de lo que pasó el pasado 17 de agosto de este año. El paper es este, se publicó justo el día de ayer, ya está disponible en Arbix por si alguien lo quiere bajar. Y bueno, justo aquí lo último que menciona es que es un hallazgo sorprendente para toda la astrofísica, la cosmología, el estudio de materia oscura, la gravitación misma. Entonces, justo quiero motivar que es una nueva era de verdad en la astronomía en lo que estamos. Y todavía estamos muy empañales, ¿no? O sea, todavía los detectores, a pesar de que ya las podemos detectar, detectan todavía amplitudes de 10 a la menos 22 metros, lo cual es muy, muy grande, ¿no? O sea, creo que un átomo es mucho más pequeño, es mucho más grande que 10 a la menos 22 metros, y estamos detectando perturbaciones aún más pequeñas que el tamaño de un núcleo, a veces, de un átomo. Esta colisión provino de dos estrellas de neutrones, de más o menos dos masas solares y una masa solar, a 40 megaparsecs de distancia, que es el suceso más cercano que se ha detectado hasta ahorita. Y que además se pudo acompañar su detección junto con el burs de rayos gamma que se generó, y la kilonova también se pudo observar. Entonces, justo el día de ayer se publicaron como 40 papers de solamente esta detección, y ya están disponibles por si alguien quiere empezar a ojearlos y ver qué. Entonces, a pesar de que es un área nueva, tenemos muchos retos actuales. Son retos a muchos niveles tecnológicos, técnicos, computacionales. Y una cuestión principal es que necesitamos seguir desarrollando modelos teóricos de cómo es una onda gravitacional. ¿Por qué? Porque los observatorios arrojan tanta información, tanta, y que la mayoría es ruido, que necesitamos compararla con una forma de onda que sea un modelo teórico. Entonces, necesitamos hacer simulaciones numéricas de distintas fuentes y comparar con todo el ruido. Y de ahí encontrar la señal. Entonces, es como buscar en un montón de polvo, ¿no? Y encontrarla por fin. Entonces, esta que está aquí es la de... Bueno, no hay... Ah, sí. Esta es la señal que detectó Hanford. Este es el pulso. Este es el de Livingstone. Y bueno, Virgo como que no detectó mucho. Pero, pues, no sé. Alguien dice que sí se ve. Entonces, aquí, estos dos están en Estados Unidos. Este está en Italia. Entonces, otra cosa muy importante es que justo el análisis de datos. Y entonces, mi trabajo está centrado en obtener la forma de la onda gravitacional. O sea, no tal cual hacer análisis de datos, sino generar modelos teóricos que nos permitan ver la forma de la señal. Entonces, bueno. Voy a empezar con Relatividad General, así a grosso modo. Einstein la formuló en 1915, 10 años después que la Relatividad Especial. La Relatividad Especial se basa principalmente en dos fundamentos. Y uno es que se tiene que seguir valiendo el principio de Relatividad Galileano, pero sumándole el hecho de que la velocidad tiene que permanecer invariante cualquier sistema de referencia. Y eso da pie a que las transformaciones que pueden relacionar sistemas de referencias no son las galileanas, sino las de Lorentz. Entonces, eso, así tal cual, es la Relatividad Especial. Dilatación del tiempo, contracción de longitudes, todo eso, las paradojas, todo eso surge solo de Relatividad Especial. Pero bueno, Einstein fue más allá y dijo, no, vamos a generar toda una teoría muy, muy completa que reconfigura muchos conceptos fundamentales como el espacio y el tiempo mismo. Entonces, cuando haces una teoría nueva necesitas intentar saber qué cosas no puedes alterar. Y una es que no puedes generar una teoría que tenga ecuaciones que para un observador sean unas y para otros sean otras. Entonces necesitamos que estas ecuaciones sean independientes del observador. Y eso, pues, varios amigos de Einstein, que eran matemáticos, le dijeron, lo tienes que hacer con tensores si quieres que tus ecuaciones sean, que tu física sea válida. Y pues entonces sí, toda la Relatividad está escrita en el lenguaje tensorial. Y además, necesitamos, se necesita que, quitar todos los prejuicios que tengamos. Y un prejuicio es que el espacio sea euclidiano. O sea, toda la teoría newtoniana se basa en que el espacio es plano y pues nada nos dice que esto sea cierto, ¿no? Entonces, él dijo, bueno, vamos a darle más arbitrariedad al asunto por medio de describirlo en variedades eudorrimanianas. Que no es más que una variedad con una forma de medir distancias entre dos puntos. Y bueno, finalmente, como es una teoría de la gravedad, el concepto de la gravedad se reconfigura completamente mediante el principio de equivalencia, que si tienen dudas les puedo explicar de qué trata al final. Bueno, otra cosa fundamental en la Relatividad es cómo se ve el espacio-tiempo. Entonces, ya supongo que oyeron que en Relatividad el espacio-tiempo está conformado por cuatro dimensiones, tres espaciales y una temporal, y que entonces cada punto de esa variedad rimaniana va a tener cuatro coordenadas y cada punto se le recibe el nombre de evento. Entonces, aquí sería la variedad rimaniana, bueno, la variedad diferencial, se puede diferenciar todas las veces que quieran, y está dotado de una métrica. Bueno, ahorita les digo qué es la métrica, pero la forma de medir distancias entre dos puntos se hace mediante el elemento de línea, que es de ese cuadrado, y que este tiene que ser invariante en cualquier sistema. O sea, no puede ser que yo mida 10 metros de aquí para acá y que otro mida 9 metros, no tiene que ser siempre la misma. Entonces, justo esto es lo que se impone, y se obtiene entonces que la métrica se transforma de esta forma entre sistemas de referencia. Significa que la métrica es un tensor. Entonces, la métrica tiene la importancia que contiene toda la información de la geometría del espacio-tiempo que estamos describiendo. Entonces, cada espacio-tiempo va a tener una métrica asociada. Y, bueno, también después, cada distribución de materia genera una métrica. Y esa métrica genera una forma en la que se curva el espacio. Y, bueno, aquí puse los símbolos de Christoffel, que son componentes de las derivadas en estas variedades, que se llaman con... Porque como es una variedad, tenemos que derivar de forma distinta, no solo con parciales, sino con derivadas covariantes. Entonces, estos son los componentes de esa derivada covariante, que se llaman símbolos de Christoffel. Coinciden en este caso con los símbolos de Christoffel. Y los pongo porque nos permiten después definir acá el tensor de Riemann, que es una combinación de símbolos de Christoffel en sus primeras derivadas. Y con esto construimos el tensor de Einstein, que está dado por las dobles contracciones del tensor de Riemann. A lo mejor les suena muy extraño, pero lo importante es que de este lado de la ecuación tenemos toda la geometría del espacio-tiempo, porque todo esto solamente está dado por la métrica. Y la métrica, como ya les dije, es la forma... Describe toda la geometría. Por ejemplo, geodésicas, todo eso está contenido de este lado. Mientras que de este lado tenemos el tensor de energía, que es este T. Como les decía, necesitábamos que todo sea tensores. Entonces, toda la información de materia y energía está contenida en este T. Es un tensor que satisface leyes de conservación. Entonces, de satisfacer esto, se deduce la ecuación de continuidad, la ecuación de conservación de energía, de materia, todo esto. Y es una igualdad. ¿Qué significa? Y bueno, esto es una constante de proporcionalidad que además hace que en el límite newtoniano se tiende a la ecuación de Poisson. La ecuación de Poisson es la que describe el campo gravitatorio newtoniano. Entonces, esta igualdad me parece muy... muy revolucionaria dentro de la física porque plantea una equivalencia entre cómo se curva el espacio y la materia que está ahí. Entonces, dependiendo de la materia que esté ahí, se va a curvar el espacio de una forma y dependiendo de cómo está curvado el espacio, va a ser cómo se va a mover la materia. Entonces, es una relación muy dicotómica entre la materia y la geometría. Bueno, estas ecuaciones son muy difíciles de resolver porque como tienen muchos términos y como ya vimos involucran segundas derivadas de la métrica, en general lo que se hace para resolverlas es dar un tensor de materia y energía y encontrar la métrica. Entonces, eso es resolver las ecuaciones. Pero son muy difíciles. Entonces, para empezar, se tienen que hacer ciertas idealizaciones, como siempre. Empezamos pensando que estamos en el vacío, que hay mucha simetría, isotropeía y homogeneidad y que hay campo débil, o sea, estamos a velocidades lentas y a pesar de tener estas idealizaciones tan vagas, podemos, con estas idealizaciones se deduce que las ecuaciones de Einstein entiendan en la ecuación de Poisson. La métrica de Friedman, Lemaitre y Robert Walker, que es la métrica que describe toda la cosmología. La métrica de Schwarzschild, la de Kerr, que deduce la existencia de agujeros negros. Schwarzschild es un agujero negro que está estático, Kerr es uno que está rotando. Y además, también se deducen las ondas gravitacionales con estas simplificaciones. Pero si nosotros queremos resolver las ecuaciones de forma completa, necesitamos recurrir a métodos numéricos. Entonces, toda la relatividad numérica se desarrolla en las últimas décadas, los 50 para adelante, con el objetivo de generar recursos computacionales para poder evolucionar de forma completa las ecuaciones. Pues son códigos muy complicados y que requieren mucho costo computacional, super computadoras, todo eso. Y se usa principalmente para fenómenos altamente energéticos. Por ejemplo, las colisiones de agujeros negros se tienen que describir con relatividad numérica. Sin embargo, lejos de donde suceden los fenómenos, ahí sí es mucha energía, no alta energía. Pero donde están los detectores, la onda ya está atenuada. Entonces, por eso está justificado de alguna forma modelar la onda gravitacional detectada, la forma de la onda detectada, mediante métodos perturbativos. Entonces, los métodos perturbativos lo que hacen es agarrar una métrica, una métrica conocida que va a ser una métrica de fondo y esta métrica la vamos a perturbar tantito. Esta h tiene que ser muy pequeñita, aquí la consideramos una perturbación lineal porque no está al cuadrado ni nada. Y con este, esto es teoría de perturbaciones, ¿no? Entonces, esta métrica se mete en las ecuaciones de Einstein y como ya se conoce la solución para Gb, que es la métrica de fondo, podemos saber la solución, bueno, podemos encontrar una ecuación para la h, que es la perturbación. Ajá, haciendo una, esto, esta teoría de perturbaciones se aplica en campo débil para deducir las ondas gravitacionales, pero también para sistemas binarios se puede aplicar teoría de perturbaciones, siendo g la métrica del objeto central, por ejemplo, un agujero negro y la h, una perturbación pequeña, como este es un sistema binario. Entonces, las ondas gravitacionales se deducen aplicando teoría de perturbaciones, como la métrica que vimos hace ratito, emeteran las ecuaciones de Einstein y se reducen a esto. Este cuadradito de aquí es el de Alenberliano, que si lo han visto, cuando esto es igual a cero, se reduce a la ecuación de onda. Entonces, si no hay materia, t es cero, esta es la ecuación de onda. Entonces, la h, que es la perturbación gravitacional, que satisface esta, o sea, se comporta de esta forma como una exponencial, que es una onda. Aquí, aunque es una onda en cuatro dimensiones, ajá, entonces, es una perturbación, es una cualidad geométrica, porque está dado dentro de la métrica. Entonces, las ondas gravitacionales son perturbaciones del espacio-tiempo, tal cual. O sea, es el espacio y el tiempo oscilando. y viajando. Aquí, A es la amplitud, K es un vector en cuatro dimensiones, donde la primera, K cero, es la frecuencia angular, y K, esta K en el espacio, es la frecuencia. Sí, la frecuencia. Ay, no. El número de onda, el vector de onda. Sí. Y podemos encontrar estas relaciones para obtener la frecuencia o la amplitud. Entonces, esta es la ecuación de onda, ¿no? Y podemos empezar a jugar con ella y deducir ciertas propiedades. Sobre todo, esto se hace haciendo cambios de sistemas de coordenados más convenientes, que son como la norma de Lorenz, es una que se llama, otra es la norma TT. Y esto nos simplifica mucho el problema y nos permite ver que es una onda transversal. Es decir, que su dirección de propagación es perpendicular a la perturbación como acá. Y además, que la podemos simplificar a tener solamente dos grados de libertad, que se llaman las polarizaciones, que lo que hace es si tuviéramos un círculo de partículas y pasa una onda, lo que hace es esto, la ansancha y después la alarga en otra dirección. Y bueno, podemos sacar más propiedades de las ondas como estas. Bueno, no se las voy a explicar. Pero una cosa que sí es importante es que en un sistema coordenado termina siendo con... se deduce que la onda gravitacional es igual a este de aquí, la I, es el momento cuadrupolar. El momento cuadrupolar de la distribución de la masa. Es decir, que solamente masas con distribuciones cuadrupolares generan radiación gravitacional. ¿Qué significa esto? Que masas simétricas, esféricas, no generan radiación gravitacional. Por ejemplo, en el caso electromagnético sabemos que una distribución monopolar de cargas sí genera onda electromagnética. Esa es la diferencia con las ondas gravitacionales. Sin embargo, tanto la onda electromagnética como la gravitacional se propagan a la velocidad de la luz, viajan a la misma velocidad, que es otra reducción. Y bueno, de aquí, de esta relación es donde se obtiene eso de que la onda gravitacional solo se genera por momentos cuadrupolares. Y aplicado a un sistema binario se reduce a esto. Tienen que calcular la I para un sistema binario. Esto es un tensor. Tienen que calcularla y se reduce a esto. Pero esta se reduce en un caso newtoniano. No es tan complicado. Bueno, y todo esto es nada más para estimar que en el caso de que tuviéramos un sistema de dos agujeros negros estelares con masas de 10 veces la masa del Sol localizados a 20 megaparsecs y separados por 6 metros tendremos una perturbación de 10 a la menos 20 metros. Lo cual es muy pequeñito. Estaba viendo que obviamente el tamaño del protón ni del electrón se pueden estimar exactamente pero si se les pueden poner cotas. Pues esta es una de las cotas que se le pone al electrón 10 a la menos 22 me parece. O sea que tienen los observatorios que son estos estos de acá este es un interferómetro que lo que hace es llega a una onda gravitacional como ya vimos que ensancha y comprime va a alargar un brazo y va a ensanchar otro y la diferencia es lo que va a percibir pero esa diferencia es pequeñita 10 a la menos 20 metros entonces tienen que ser muy preciosos están al vacío y hasta ahorita están construidos y en operación el de LIGO en Hanford en Livingstone que son una pareja el de Virgo que acaba de entrar en operación hace poco este es uno alemán que creo que no ha detectado mucho no saca mucho este está en operación y está en Japón y está planeado uno en la India hay planes más allá o a giros pero todavía no están financiados que es la idea de estos interferómetros están al vacío pues mejor los sacamos al espacio que ahí está vacío entonces la idea es sacar interferómetros ponerlos a orbitar alrededor del planeta o alrededor de algo que sean muy muy grandes es que estos miden pocos kilómetros pero ya que miden todo lo que quieran medir y poder detectar señales de no sé 10 a la menos 5 metros algo así podríamos detectar fenómenos mucho más cercanos mucho más lejanos también mucho más débiles pero bueno entonces estos detectores tienen el problema que necesitamos extraer la señal gravitacional de todo el ruido entonces para eso como les decía podemos recurrir a métodos perturbativos en general hay dos tipos de enfoques para hacer esto uno es considerar una métrica de fondo perturbada y otro es construir escalares y perturbarlos entonces yo lo que estaba haciendo es este dentro de este enfoque está el formalismo de Moncrief y el de Neumann-Penruss yo me estoy enfocando en el de Neumann-Penruss bueno acá son muchas definiciones y como muchas cosas que se ven extrañas y no han llevado relatividad pero no la idea no es tan difícil solamente vamos a proyectar todos los tensores de la relatividad general el tensor de Riemann el tensor de Rishi bueno en general aquí no utilizamos tanto el tensor de Riemann sino el tensor de Bile que es casi equivalente al tensor de Riemann bueno con una suma de otras cosas y vamos a elegir una tetrada nula muy conveniente que sea ortonormal quiere decir que bueno la elegimos dos dos vectores de la tetrada sobre el cono de luz y dos en el plano perpendicular uno complejo del otro y en esta tetrada vamos a definir ahora operadores diferenciales derivada intrínseca derivada extrínseca y una cosa importante es que de forma natural se construyen estos coeficientes de rotación de Rishi que no son más que estas zetas son los la tetrada nula entonces no es más que como una combinación de la tetrada con sus derivadas covariantes proyectadas entre sí entonces contiene la información de la geometría del espacio estos estos coeficientes son si por propiedades de simetría son 12 los coeficientes que existen más sus complejos entonces quedan 24 coeficientes y estos son los operadores direccionales que no es más que proyectar la derivada sobre cada sobre cada vector esta es la derivada extrínseca este es el tensor de Bile como ven es el tensor de Riemann menos una combinación de proyectarlo sobre el tensor de Mikonsky sobre la métrica de Mikonsky que es la esta N de aquí tiene ciertas propiedades de simetría lo que genera que haya 10 componentes independientes y estos 10 componentes independientes generan estos 5 escalares que están como ven es el tensor de Bile proyectado sobre la tetrada y son 5 y son 5 distintos los que se pueden generar como combinaciones y el problema y bueno como les decía en relatividad queremos que todo sea invariante es decir que podamos encontrar cantidades escalares que no cambien de un sistema a otro por eso nos cambia escribir todo en funciones de escalares no obstante estos escalares tienen un problema de que dependen de la tetrada entonces yo elijo una tetrada y me van a salir unos escalares otro elijo otra tetrada le salen otros escalares este problema se fue muy estudiado fue Petrov y otros quienes se dieron cuenta que pueden clasificar los espacios en función de cómo se transforma esta tetrada entre transformaciones de Lorentz pero que se reduce a esto un espacio tipo O es cuando todos sus escalares son 0 un espacio tipo D es cuando todos son 0 excepto el Phi 2 y se dieron cuenta que Mikonsky y Friedman Robertson Walker es tipo O y Schwarzschild y Kerr son tipo D entonces yo voy a trabajar en Schwarzschild que es un tipo D todos los escalares se vuelven 0 excepto el Phi 2 y otra propiedad importante es que los que es el teorema de Peeling que cada escalar decrece como el radio 5 menos menos I por ejemplo Phi 4 decrece como 5 menos 4 entonces 1 entre R entonces Phi 4 es el escalar que más lento decrece entonces por esto hay otras razones Phi 4 la vamos a interpretar como la onda gravitacional después después lo que se hace es encontrar las ecuaciones de Neumann-Penrose que son estas que se hacen proyectando proyectando la tetrada sobre el tensor de Riemann y encontrando estas relaciones con las identidades de Bienchi pero lo importante es que estas ecuaciones aunque se ven más complicadas que las ecuaciones de Einstein son lineales en los operadores entonces alfa delta pi de mayúsculas son los operadores son derivadas y hasta aquí es Phi 4 Phi 2 todo esto es la geometría del espacio de este lado tenemos otra vez geometría y del lado derecho bueno que quedó abajo es materia y energía contenidos en las T T son las proyecciones del tensor de materia y energía sobre la tetrada nula entonces tenemos una igualdad otra vez entre geometría y materia entonces las ecuaciones de Neumann-Penrose son equivalentes a las de Einstein son más simples aunque son más se obtiene un sistema acoplado que tiene que resolver bueno muy bien entonces lo que ahora haremos ya rápidamente les expliqué toda la teoría que está detrás de lo que hago si tienen dudas me pueden preguntar ahorita si quieren o sea ahora voy a voy a explicar lo que lo que yo hice pero si tienen dudas de la teoría pues sigue ahorita no tienes que poner alguna suposición o sea primero nada más escoges un cierto sistema de coordenadas dos sobre el cono de luz y dos que sean octagonales pero luego cuando nos expresaste ahí los tipos estos donde caben la geometría de Minkowski y la de Swargel este no tienes que aplicar ninguna o sea eso se puede hacer para cualquier espacio de tiempo no necesitas alguna simetría no o sea para encontrar esta clasificación lo que se hace es ver cómo se transforma la tetrada nula ante transformaciones de Lorenz y se dan cuenta que en particular Minkowski y Friedman Robertson Walker mantiene estas escalares cero entonces si tú tuvieras otro espacio de tiempo con otra geometría tendrías que ver qué tipo de espacio es qué tipo de escalares se anulan pero entonces mi pregunta es o sea yo siempre las ecuaciones o sea es que el resultado que llegaste fue que las ecuaciones de Einstein se transformaban en algo más simple usando el tensor de Bay y mi pregunta es entonces siempre vas a poder transformar las ecuaciones de Einstein sin importar qué espacio de tiempo tengas a las ecuaciones estas más simples con el tensor de Bay no no entonces para qué tenemos las ecuaciones de Einstein ¿no? porque no trabajamos con las de Bay siempre ¿dónde vas a dejar las ecuaciones de tiempo daba 5 minutos sí sí pero pero en principio sí o sea este formaleza tiene un potencial muy grande que me parece que no se ha explotado o sea y se utilizó mucho en los 80s y 90s pero pero no se ha retomado mucho y tiene mucho potencial porque todas estas métricas y otras más se pueden describir en este formalismo entonces bueno como les decía ahora vamos a aplicar todo este formalismo aplicado para phi 4 vamos a empezar perturbando perturbando la métrica lo que genera una perturbación en los escalares como nos estamos estudiando un espacio de Schwarzschild todos los escalares son 0 excepto phi 2 pero sí tendremos los escalares perturbados ahora sí entonces obtendremos esta ecuación o sea ya que sustituimos los valores de los escalares de las proyecciones tendremos esta expresión donde otra vez tenemos este phi 4 es la perturbación gravitacional así se lo interpretamos como una gravitacional y aquí tenemos la materia y t4 pues es como una combinación de operadores proyectados con el tensor de materia y energía tienen estas expresiones como se dan cuenta son solo muchas derivadas entonces lo aplico para el fondo con un fondo de un agujero negro de Schwarzschild que es un agujero tipo D voy a en vez de utilizar bueno este espacio tiene una singularidad y esto se pueden darlo cuenta construyendo este escalar y viendo que diverge cuando R es igual a 0 ese es el agujero negro entonces aunque esta es la métrica el agujero es en R igual a 0 en este escrito de esta métrica se puede deducir que existe un horizonte de eventos que es donde se supone que la luz no puede bueno es un hecho que la luz no puede escapar ni siquiera no supera la velocidad de escape bueno la velocidad de escape es igual a la velocidad de la luz estas son las coordenadas penetrantes que son equivalentes a la métrica de Schwarzschild nada más que en otras coordenadas y esta es la que utilizamos porque solamente diverge en R igual a 0 entonces solo tiene una divergencia por eso la utilizo y vamos a considerar algo simple porque nos queda a ver como como hago esto así acá nos falta sustituir T4 pero T4 es la materia entonces nosotros tenemos el problema que estamos viendo es este tenemos un agujero negro una métrica de un agujero negro de Schwarzschild y queremos ver que materia lo va a perturbar para ver como se genera la onda gravitacional ajá entonces lo más simple es considerar un fluido porque el tensor del fluido lo sabemos bien y aún más simple le quitemos la presión al fluido entonces se vuelve solo polvo entonces lo que yo voy a estudiar acá es solamente polvo cayendo en un agujero negro y como esto genera una perturbación gravitacional ajá entonces haciendo todas las sustituciones este es la este es el polvo este es el tensor para el polvo este es su su lagrangiano que permite encontrar las expresiones para la velocidad de caída del polvo en el agujero negro cumple esta ecuación dinámica que es la ecuación de continuidad elegimos esta tetrada nula porque es la más conveniente sigue satisfaciendo ser un tipo D y esta es la ecuación en la que llegamos entonces aquí phi bueno ¿cómo se llama esta? phi bueno le voy a decir phi phi es igual a r por la otra phi es que ya no me acuerdo cómo se llama este es un operador entonces tiene la ventaja de que se pudo dividir en una parte de tiempo y radio y una parte angular esta es la ecuación más resultante depende de T4 obviamente estas son las expresiones para cada operador este es el operador radial y temporal y este es el operador angular y resulta que es difícil de resolver aún así a pesar de todo entonces existen ciertas matemáticas o sea aquí a mí lo que me gusta de esto es que si ustedes ven bueno si ya llevaron cuántica estos son unos operadores angulares que toman esa expresión cuando se los aplican a los armónicos estas y son los armónicos esféricos no sé si los conocen pero esto bueno a mí nos recuerda mucho a los operadores del momento angular en cuántica entonces está inspirado en eso entonces es como tomar los métodos matemáticos de otras ramas y ir solucionando problemas entonces y vemos que la ecuación se reduce que la parte angular se reduce mucho en vez de tener el operador angular sacamos una L-1 y L-2 L son los los modos y phi lo podemos descomponer como armónicos y parte radial y temporal y ahora tenemos esta ecuación un poco más simple porque ya no tenemos dependencia angular ajá y qué hacemos después también el polvo lo vamos a dividir en una parte radial y temporal y una parte angular esto nos va a permitir llegar por fin a esta expresión que solamente es para R R es la componente radial y temporal de nuestra phi y una observación muy importante aquí qué pasa si bueno todo el lado derecho otra vez es materia y todo el lado izquierdo es la onda gravitacional pues qué pasa si L es igual a cero pues no hay onda gravitacional bueno L igual a cero se anula toda esta parte si L es igual a uno tampoco entonces a partir de L igual a dos se genera onda gravitacional lo cual es justo justo demuestra que está que está en sintonía con toda la física de las ondas gravitacionales con campo débil que deduce que justo momentos cuadrupolares generan onda gravitacional y no menos entonces aquí también vemos que L igual a dos es donde se empiezan a generar ondas gravitacionales y bueno una ventaja importante es que pudimos desacoptar la fuente entonces el problema es con considerar otras fuentes que no sean polvo acretando agujero negro es que tenemos que ver si se pueden descomponer en una parte radial y temporal y en una parte angular entonces si no se puede va a ser muy complicado seguir desarrollando esto porque todavía falta aún así resolver esta ecuación y de hecho el resolverla todavía requiere hacer como una nueva definición de funciones y bueno después lo que se tiene que hacer es hacer un código matemático para resolverla entonces esto se hace en Fortran bueno este código yo no lo hice sino más bien lo hizo Juan Carlos de Goyado que trabaja en la red temática de agujeros negros y yo también trabajo con ellos se tienen que generar mini programas subprogramas para cada cosa para la envolvente para las condiciones de borde para el principal para resolver la FII miren esta es la FII meterle datos iniciales a todo pulso en general como condición inicial metemos un pulso gaussiano entonces todo esto es lo que se tiene que hacer una cosa más es que es importante saber el tamaño de la onda gravitacional porque por muy bueno que sea el método si no nos genera una onda gravitacional que sea percibible pues no sirve de mucho lo que queremos es poderlo contrastar con las absorciones del Aigo o sea poder comprobar si esto genera ondas gravitacionales del orden de magnitud de 10 a la menos 22 entonces los códigos numéricos no te generan el tamaño de las ondas porque te lo dan en bruto entonces para eso redefinimos unidades patrón entonces en vez de poner R le definimos una R0 por D una M una M0 por D y en general esta R0 y M0 van a ser las masas o los radios de nuestro sistema entonces ejemplo para un agujero negro considerando un sistema de un agujero negro pondríamos la masa de por ejemplo el sol y el radio del sol para un agujero negro como de esas dimensiones entonces bueno esto es lo que tendríamos que meter como ya que tenemos el código utilizamos estas unidades patrón para poder sacar el tamaño de la señal que es lo que ahorita estoy haciendo todavía no lo termino estoy en eso entonces resultados después de por fin resolver el código numérico obtenemos esta señal este es una este es phi y este es el tiempo este es el modo L L igual a 2 L igual a 3 L igual a 4 ven es una onda bonita entonces si se parece a una onda gravitacional se consideró aquí un pulso iniciado un pulso gaussiano inicial y bueno justo L igual a 1 y L igual a 0 pues no generan onda si lo seguimos comparando bueno este de acá es solamente un modo no recuerdo bien cual modo es creo que es L igual a 2 este es el logaritmo para para ver como decae la señal también y bueno estas son las observaciones del aigo esta es la primera señal que se obtuvo entonces pues se parece más o menos aunque es una fuente distinta porque aquí era una colisión de un agujero negro y acá es polvo acretando o sea la justificación es que cuando colisionan los agujeros negros después se sigue perturbando el agujero negro con caída de polvo entonces por eso se podría aparecer la señal pero todavía falta ver todo eso este de acá es la envolvente y bueno como les decía este es el perfil de la envolvente de la densidad como les decía ahora lo que falta es saber esto bien cual es su amplitud real y la anterior entonces aquí está como el código lo generó pero queremos saber tal cual el tamaño o sea cual es la magnitud para eso sirven las unidades patrón y aquí ya estimamos cual sería el tamaño de la constante de proporcionalidad para el caso de un agujero negro de una masa solar de un rabio solar de un sistema con esas constantes sería la constante de proporcionalidad sería de 2.35 por 10 a la menos 43 entonces si es muy pequeña entonces tendríamos que ponerle mucho polvo y además no tiene que ser polvo caída de la forma que sea sino tiene no puede ser esférica la caída de polvo tiene que ser antisimétrica porque fuentes monopolares no la generan ni dipolares tiene que caer como de formas muy extrañas el polvo para que genere la onda gravitacional o formas caóticas yo creo que si puede pasar bueno esta es una foto de laigo por dentro están al vacío entonces tienen que estar así vestidos pues la pongo al final porque me parece que pues vale la pena estudiar también otros formalismos como este y otros todavía y que todavía queda mucho por hacer las ondas gravitacionales van a o sea aunque ahorita están sacando muchos papers de eso todavía falta muchísimo o sea si con dos tres años de operación ya pudimos ver por primera vez fenómenos que nunca habíamos visto antes pues qué es lo que nos abrirá las ondas gravitacionales o sea por ejemplo algo que se espera es que se puedan ver las ondas gravitacionales primordiales que son las que se generaron en el Big Bang entonces así podríamos obtener información de cómo fue el Big Bang o sea un poco más al menos de información no sabemos o sea justo aquí lo no va a ser a una predicción astrofísica que no estaba comprobada ayer se comprobó bueno ayer se anunció que está comprobada y así van a ir saliendo cada vez más sucesos astrofísicos que están predichos que vamos a comprobar y otros que ni siquiera sabemos que existían y bueno y ahora que ya se puede estudiar la contraparte electromagnética pues se comproba que pues la algo estaba bien porque varios decían que pues no le iban a dar el premio novela hasta que hubiera otros observatorios que lo comprobaran lo cual está bien pero bueno ahora está la comprobación con la contraparte electromagnética lo cual es un gran pues un gran aporte y pues decir además que este es un trabajo de muchos o sea la colaboración de laico es de más de 1500 científicos trabajando cada quien en una parte difícil pero que por solos no pueden hacer mucho pero pues juntándolo todo pues si se puede y tiene que ser internacional y pues yo creo que podemos aportar también en estos países como de México América Latina justo ayer veía el paper y todos son europeos hay como dos de la India y uno de Australia y ya entonces no hay como presencia latinoamericana o así yo creo que si podría haber y pues que sigamos estudiando todos para eso y pues este aplausos 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 ahora si le llego para unas 5 preguntas por favor entonces puedes regresar cuando nos enseñaste esto de de nuevo esto por ejemplo ahí cuando estás cuando estás definiendo el tensor de baile tienes unas unas métricas planas ¿de dónde viene? o sea estás para para moverte al tensor de baile tienes que cambiarte a coordenadas locales como tétradas coordenadas locales donde la métrica se ve como Minkowski o ya estás suponiendo que tienes Minkowski como de fondo no no si tienen que ser locales de Minkowski ok entonces te paras en cada punto en las coordenadas donde la métrica se ve como Minkowski y otra cosa este en todos estos bueno yo el único desarrollo que he visto de 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 ondas gravitacionales es tomando Minkowski como fondo y luego tomando pequeñas perturbaciones encima de ella o sea tú trabajas afuera del agujero negro entonces supongo que también trabajas con Minkowski de fondo o Schwarzschild Schwarzschild es el fondo porque como ven teoría de perturbaciones no solo o sea campo débil ocupa de fondo Minkowski pero en realidad podemos extender la teoría de perturbaciones para cualquier fondo entonces lo que hacemos por ejemplo para un sistema binario lo que puedes hacer es tener métrica de fondo de Schwarzschild que sería la métrica principal porque pues el agujero negro domina toda la geometría y una perturbación pequeñita que sería generada por el objeto que lo orbita el compacto entonces por ejemplo esa es una aplicación y justo es lo que yo hago o sea fondo es Schwarzschild y la perturbación es H esa va a ser la que le interpreto como una gravitacional ok entonces la interpretación es que desde el agujero negro hasta donde nosotros estamos ah bueno pero es que Schwarzschild es asintóticamente Minkowski creo que sí bueno de todas formas FI4 decrece como 1 entre R pero mi pregunta es por ejemplo es que mencionaste que podríamos ver ondas gravitacionales bueno uno de los ideales es ver ondas gravitacionales de muy altas energías o de muy atrás en el tiempo el caso es que eso nos podría hablar de de la estructura de fondo o sea de la métrica predominante en la estructura a gran escala del universo porque o sea como se como se propagan las ondas gravitacionales depende directamente de la métrica que tengas de fondo porque con eso haces todos los cálculos de los Ritchie's y todo eso entonces este digo ¿se podría ver algo así? ¿es posible? sí de hecho hay una investigadora en Guadalajara que hizo este formalismo para fondo de Friedman Robertson-Worker y para estudiar ondas gravitacionales primordiales entonces no ha llegado a mucho o sea lleva mucho tiempo trabajando pero pues es muy complicado resolver las ecuaciones porque no hay estas simplificaciones al hacer el tensor separado de este desacoplamiento pero sí en principio eso podría y pues yo quiero hacer eso también ¿hay más preguntas? perdón bueno más no menos entendí que estas zonas gravitacionales podemos pensar como que también comparten una característica parecida a las zonas electromagnéticas en cuestión de polarización ¿no? ajá más o menos el dibujito que existe el ejercicio es enero o sea ahí cuando lo haces con el fondo de Churchill ¿hay alguna peculiaridad en dicha polarización que si lo hicieran como ella dice o como en otro fondo ¿puedes creer? no sabes si la verdad no sé o sea sí yo creo es algo invariante ajá sí sí en cualquier fondo sí es como si dijeras depende de qué carga tengas de si el fotón es 2pn1 o 2pn1 siempre es 2pn1 aunque tengan preguntas sencillas no me importa ¿no? bueno pues gracias algunas preguntas de gracias yo creo que con esto de las métricas de forma local eso ya están hablando de forma un poco más general me pienso como un poco de manera estadística ¿han buscado alguna distribución como romérica o algo? o sea se ha se ha detectado que pudiera haber alguna alguna métrica es que no lo entiendo muy bien o sea como tiempo paquetes me buscamos ¿cierto? o sea que si algún pregunta más para lo que entiendes es como si tú emites ahí ondas y tú puedes ver como la distribución de esas ondas ¿se ha observado ahí? o sea ¿te tienen alguna frecuencia? ajá ajá bueno justo lo que se hace es este ver qué fuente la genera y ver cómo se genera la onda gravitacional y a esta onda gravitacional tú le le puedes sacar la información de su energía de su frecuencia de su amplitud distinta información bueno ajá pero pero ¿no han observado que se practican patrones entre los es que depende de la fuente ajá sí depende de la fuente porque por ejemplo la que les enseñé es estrella de neutrones y es una es solo un pico ¿no? y la última que les enseñé esta de acá o sea estas son observaciones esta es de colisión de estrellas de agujeros negros y las tres que han visto de agujeros negros son de este tipo entonces justo se espera otro tipo de señal para otra fuente que puede ser como fenómenos caóticos Big Bang ese tipo de cosas astocásticos sí no entiendo bien a qué se refiere porque bueno este meme bueno esta figura o sea aquí dice bueno se los cuento nada más rápido ¿sí tengo tiempo? sí ah bueno están dos estrellas de neutrones y le dice una a la otra que si quieren bailar y le dice no porque nos van a ver tengo pena y dice nadie nos va a ver porque estamos muy lejos y dice no si hay que bailar entonces se ponen a girar y por acá y chocan y dicen estamos girando demasiado rápido y chocan y de repente laigo dice ah vimos algo y todos dicen vayan a ver y también estos satélites lo vieron entonces aquí como que laigo dice no le digan a nadie y todos voltean a ver ese lugar entonces todos vieron su baile y bueno ya nada más lo que hace en laigo es palomear que ya pudieron observar por primera vez estrellas de neutrones con su contraparte eléctrico magnética pero aquí queda todavía hondos gravitacionales supernovas de pulsares y procesos estocásticos ¿cuáles quedan? entonces faltan ¿mande? ¿cuáles quedan? queda supernovas pulsares y procesos estocásticos ¿cuáles quedan? ¿cuáles quedan? no la verdad eso es lo que no sé bien que es pero no y bueno si estaba binario de agujero negro cerca de neutrones también falta ¿cuál sería el orden de detección de una supernova? no sé tendría que ser muy cercana sería muchísimo más pequeño ajá no si no sé depende de la distancia de lo que la genera pero no sé sí muchas gracias gracias aplausos Gracias.